Rita quiere quitarle el cubo a sabanero, porque ya piensa, ¿veis? Ahí le hemos puesto un poquito de pienso mezclado con antiinflamatorio Entonces Rita está intentando dar la vuelta para llegar aquí Y yo estoy protegiendo el pienso ¿Y cómo lo protejo? Pues con mucho amor Mira, pues como ya quiere ir, pues ya aprovecho Y sabanero está avisando Es que, Rita, esto no es que esté gordita, ¿eh? Esto es que ella tiene un problema autoinmune Sí, algo de eso Entonces, se pone gordita Pero de nada De metabolismo Sí, problema metabólico Ahora está haciendo fuerza Y me está empujando hacia sabanero Pero con delicadeza Pero ya aprovecho Miren Ponga cosas más bonitas que el morrito Un burrito Ahora va a intentarlo por aquí Tres ¿Qué hacemos ahorita? Uy, pone carita Uy, es el labio, es el labio Uy, es el labio Uy, uy Uy Uy, ya, 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 ya Uy, ya, 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 es que es bonita es re linda re lindosa no puede eso está comiendo si llegas recibes cariño mira la cámara así, muy bien jajaja